Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción nocega ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz me preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Azules como el mar Y regresó Y una voz me preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Azules como el mar